Música Ordeído mi denario, reflejo de las estrellas Pachadito y con paciencia, aponiendo todas las penas Música Coría de minerales, trae del cielo cerquita La voz de los ancestrales, las piedras de las primitas Música Allá en el aire del monte, donde se bailan los dioses Crece en la danza, allí donde se escucha el ritmo del hombre Se entrego en la santidad El camino de Dios Caminos Crece en el cielo mis sueños El sol se va en el camino Desde el cuello de mis ojos, hoy tembló la belleza Siendo en el medio del pecho Una luz que desechaba Música Perdidos entre las piedras Hurtidos hasta los ojos Que no se apague el brasero Que no sigue a nuestra voz Música Allá en el claro del monte, donde se bailan los dioses Música Crece en la danza, allí donde se escucha el ritmo del hombre Música Sendero de las alturas Caminos Caminos El camino de los mismos Caminos Crees en el cielo mis sueños El sol se va en el camino Crees en el Jaime Crees en el Czes ¡Gracias por ver el video!